¿Qué es el liderazgo? Suelo colocar un asterisco al liderazgo que procura ser imitado, que tiene la capacidad, la facultad de evocar que los demás exterioricen la mejor versión de sí mismos. Es decir, un liderazgo que te castiga cuando ve o percibe que tú no estás en su línea, que no hay empatía, que no hay consonancia con su visión, versus un liderazgo que te premia, dejándote ser tú para, digamos, evocar la originalidad o lo que hay de original en ti. Ese es el liderazgo por el cual yo me decanto, ese es el liderazgo que prefiero. Y esto viene a cuenta de que es asombrosa la cantidad de personas en la fuerza del pueblo que procura imitar a Leonel en absolutamente todo. Señores, da vergüenza ajena ver a gente en la fuerza del pueblo que habla incluso con la sonora CH de Leonel, que es algo que a su vez Leonel copió de Juan Bosch. Cuando digo copió, no lo digo March 22, sino que de repente de tanto tratar a Don Juan, de tanto admirarlo, el mismo Leonel consintió en que le quedara eso de él. Pero ya ver eso replicarse en decenas de figuras de nivel medio en la fuerza del pueblo, eso es algo que reitero da vergüenza ajena. Es como cuando usted ve a Rubén Jiménez Bichara, que se deja el bigotico de Danilo. Comienza a hablar como Danilo Medina y sus ademanes también son los del expresidente, algo que también da vergüenza ajena. O sea, gente que en aras de ser tan lisonjero, o sea, busca de manera consciente parecerse a su ídolo. Y esos, si caen en esa trampa, son ídolos de barro. Porque, digamos usted, ¿cuál es la ganancia emocional en renunciar a lo original que hay en ti y pretender imitar a un, entre comillas, líder? Eso es lo que se hizo en el PLD con Leonel y se sigue replicando en la fuerza del pueblo. Y eso es lo que algunos han hecho con el mismo Danilo Medina, con Rubén Jiménez Bichara a la cabeza. Al menos a Roberto Rodríguez Marchena hay que reconocerle eso. Él es loco con Danilo Medina. Para Roberto Rodríguez Marchena, Danilo Medina es poco más, poco menos que Dios en la Tierra, para el pantocrator del universo. Pero aún así, a pesar de esa obsecuencia de Roberto Rodríguez Marchena hacia Danilo Medina, él al menos conservó su forma de hablar, conservó sus ademanes, conservó su porte. Siguió siendo él, solo que enajenado, supeditado, a la figura del ónfalo regente de San Juan, Danilo Medina. Pero no se puede decir que Roberto Rodríguez Marchena salió a hacer el ridículo imitando a Danilo Medina. Lo suyo era simplemente una veneración del amigo, aunque habría que ver en función de qué talento, porque Marchena es más intelectual que Danilo, que no se ha leído en su vida dos libros. Danilo Medina es una persona de mejor porte, quizás no sepa tanto de política como Danilo, pero en otras tantas cosas le lleva la milla y bien hizo en preservar su autenticidad. Pero Bichara, no se puede decir eso. También los hay que fracasan en su intento de imitar al líder, como es el caso de José Ramón Peralta. Sí, no se me podía quedar eso. José Ramón Peralta no terminó pareciéndose a Danilo Medina porque fracasó en el intento. Ahora, ¿qué nos dice esto de la fuerza del pueblo? Bueno, nos dice que están obnubilados con su líder. Bueno, de repente, Leónel Fernández, eso no está en discusión, es uno de los políticos más preparados, más completos históricamente en nuestro país. Pero no solo están obnubilados con Leónel, han hecho una muy pésima interpretación del escenario político actual y eso les voy a revelar justo ahora después de estas recomendaciones. La Farmacia Medical GBC es la de nosotros los dominicanos con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC con la que tú puedes contar, la de los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo pegar cuatro números, te puedes llevar todos los días 25 millones de pesos. Es el agarra cuatro de Lotedon. ¿Y cuál es esa lectura errónea? Señores, en la fuerza del pueblo, ¿adivinen qué? Ya sienten que han ganado las elecciones, pero escuchen ustedes a raíz de qué cálculo o conclusión tan bizarra. El PLD y el PRM, como sabrán ustedes, están explorando distintas vías de llegar a acuerdos. No necesariamente de alianzas municipales, etc. De repente, Danilo Medina, Charlie Mariotti e Hipólito Mejía, Francisco Javier García, a pesar de ser el director de campaña de Abel Martínez, Temisto Cles Montaz, Luisa Binader, descubren que tienen un enemigo en común. y es Leónel Fernández. Varias o muchas cosas han sido las que se han palabreado y lo que ellos han interpretado es que el ascenso de Leónel ha sido tal que ya el gobierno y el PLD han asumido que si no hacen algo pronto, el líder los va a sobrepasar y terminará ganando las elecciones. Pero ese mismo cálculo que ellos hacen tiene un elemento peligroso. Porque si tú me dices a mí que lo que se está haciendo, esa razón de que Leónel sube, sube y sube, pues entonces eso es peligroso para él porque obliga sí o sí al PLD y a la fuerza del pueblo a hacer algo justo ahora para detener ese ascenso. Es ahí donde la manera en la que ellos ven este asunto es peligrosa para sus intereses. Entonces, en vez de ellos decir bueno, pero miren, si se da un acuerdo entre el PLD y el PRM a nivel municipal, aquí va a reinar el descontento y la incertidumbre porque ¿cómo vamos nosotros a vencer a esos dos monstruos? Quizás nos podamos igualar al PLD pero junto con el PRM pero caramba, si el asunto ni siquiera va por ahí. El asunto es un complot, un acuerdo para garantizar que el PLD vaya solo a las elecciones del año 2024. También en ese escenario Leónel Fernández no la lleva fácil porque tendría que enfrentarse de tú a tú con el poder. En este caso, Luis Abinader. En fin, que todos los caminos que ellos plantean tienen una contraposición que no deja bien parado a su líder Leónel Fernández. Están cometiendo un gran error al leer todos estos aprestos y esfuerzos del gobierno y el PLD para mitigar o frenar a Leónel como un signo de la victoria porque de ser así como ustedes lo están planteando, a corto plazo ese PLD de Danilo y ese PRM de Luis Abinader encontrarán la manera entonces de destruir a Leónel. Ya pasó una vez. pasó una vez con el Quirinazo en el año 2015. Hoy en día todos saben quién trajo a Quirino a República Dominicana dicho por él mismo y quién fue el autor de ese libreto. Entonces, si pudieron desmontar las aspiraciones de Leónel en una ocasión perfectamente pueden hacerlo un poco más adelante en este caso Right Now justo ahora en ese partido en donde su líder debería procurar fomentar la originalidad de los seres porque la verdad sea dicha es algo que digamos incluso hasta chistoso ver a tantos jóvenes u otras figuras ya de una edad un poco más avanzada tratando de imitar tratando de caerle atrás a Leónel Fernández. ese cálculo de verse sentirse victoriosos no le traerá absolutamente nada bueno a la fuerza del pueblo y de hecho de hecho en el PLD ya han ya han identificado esto como un punto débil se creen victoriosos y han creado su propia cámara de eco su propia burbuja que los va distanciando de la realidad y en política en aras de cosechar éxito es vital es capital tener segundo a segundo una noción de la realidad lo que está pasando en los barrios que la gente dice en las calles en los lugares de trabajo etcétera 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 etcétera